bueno familia en este nuevo vídeo tenemos algo súper especial es mi primera vez jugando coop y lo estamos jugando con el profesor gaming tv pasó algo muy especial en este partido tienes que verlo completo así que deja tu like suscríbete al canal activa la campanita porque la entrada número 8 tienes que ver esto sigue funcionando a ustedes les gusta lo planificamos una segunda vez una segunda ronda que también saco y él tiene no sé siempre por si acaso la presión está en el invitado así que así que ahí tienes ahí tienes tu frastoma hombre hombre dame lucirme rapidito si la tira pegada explotalo jejeje tu sabes tu sabes tu sabes tu sabes tu sabes ahora de mario llévatela donde cagan las vacas nooo let's go baby let's go baby let's go baby con mi frastoma no se metan coño vamos ay 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 el reto siempre que intentamos hacer cuando uno la saca el back to back así que la ay dios mio ay titisandra ay checholi otra vez back to back me voy ay no la falle no bro por estar hablando maldito fue good pero pisee la llave en jupiter god damn it uuuh mira lo que me robaron chad yo estoy corriendo yo estoy corriendo yo estoy corriendo ok wow wow papi en la madre regalamelo si no lo quieres jura esta filiando por si acaso dale no tiene nada para mi a mi no se no me no esta igual que el año pasado verdad no esta igual que el año pasado si la bola es que este año yo siento que si no tiene un poquito de power la bola no le brinca el y epa casqueta johnson esta gente esta payaso casqueta johnson mala mia nata te falle en tu dia de cumpleaños tienes uno bellaquito a verdad es que nata me habia dicho que ese era el dia de cumpleaños si 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 este regalo pa el let's go tienes dos bellaquito y creo que no esta teniendo sueños ahi y creo que no saque clip creo que no aaa pichea eh no me diga na 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 no hay power yo creo le di muy bien ah esta muy buen swing ahi si si le di muy bien ah no ah blue háblame blue gracias blue esta carta de juan soto esta bien buena macho si me gusta muchisimo vamos arriba estamos arriba 1 a 0 gracias ay se va it's back 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 uuuu un bad warning track toma mmmm si no me equivoco no obvio mmm buen picheo diablo me puse a hablar en ese mismo momento casqueta johnson rapido adelantando delante resta a ver que tienes para mi una pregunta yo batia en ese inni ah si el turno que por poco la santa ay ah yo si el picheo tambien ya lo que di ahí pero un picheo un a un ay titisandra ay titisandra ay titisandra ahhh un picheo un picheo que se ve que se ve ah no 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 ay aquí estoy yo tranquilo tato tato mcmah se me quedo donde no iba para mí parece ser que te di poderes eso es como triple eso es como triple sí, sí, sí no, no se vio con un poquito de delay toma le estoy dando muy bien le di un poquito tarde ahí es que Rochman es el único malo del poder, hermano, no sé le di muy bien a él con él y nada yo necesito ese Johnson en mi vida yo también, bro mira, 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 mira ¿qué hace? ¿vira? ¿no quiere virar, papi? ok no quería virar bueno, bro bueno, me picheé a parte de él, hermano sin que esa esquinita fue buena yo que fallé con Frantomo estamos ganando 1 a 0 todavía, hermano vamos sencillo si acaso los que estén viendo en el stream vieron los fieldeadores que estaban a lo loco no necesariamente tenemos que enfrentarnos a nuestros colaboradores debemos jugar con ellos claro, claro, me entiendes y eso es algo que me gusta muchísimo, hermano ah, bueno, sí, dije con Randy Jones me pusieron otro starting pitcher o sea, a mí me gusta tirar toma, agárrate ese me gusta batear la S sí, he's back he's back ok, algo están haciendo en este parque le gusta ver la cara 3 besos, 4 toma vamos, eso es el Gap doble mínimo el doble mínimo el doble mínimo me atrajo para 3 me guste a mí me gusta batirle muchísimo a Kirby Burns, hermano ahí también, uff pasa no, no, tranquilo me da a meter loco este me voy sí, sí nosotros le decimos es es fue tarde en ese en ese correr sí, está un poquito complejo me lo enseñó Gama, by the way te voy a enseñar si no habías jugado Gama te voy a enseñar lo rápido para que tú veas la mejor manera de batear Gama, oye necesito una clasecita Gama eso está bien duro eso está bien duro ay, no me puse a dónde era chécate esto chécate esto chécate esto vale, vale doteale la vida ahí, vamos no, hombre, tengo miedo no me puse la presión, chat 100% ay, ay ay, Dios mío, casi no, con 3 dots no, no, lo que pasa es que quiero falta de respeto que el Gavirán está buscando a Troya por si acaso es que toma perfect, perfect ay, se fue para atrás lo sé nos fuimos sabía sin mirar sin mirar sin mirar sin pajón no 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 ay, ay, titisandra ay, titisandra le di al cero ahí a que te cayó fuera del televisor toma ay ay, si, 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 si si, si no si, la vi, la vi no, a mi se me ve lenta uy, le estamos dando unos haters te había dado cuenta tú dices yo no puedo pichar yo no puedo pichar se que es esto no, corre, corre ah ¿dónde va? let's go on Everton mira, mira el stream mira el stream mira el stream ah, ah, ah dot ay, ah, pa la mierda está, 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 está y fue un dot oíste y fue un dot pasaron el control esta gente vamos sí casqueta Johnson tenemos tenemos a Swords Gaming por ahí pasando Swords Gaming también es parte está el post por ahí Swords Gaming toma ay, toma ay, Dios mío me ganó ese correr toma y para el medio línea que pasa de gí vamos el blooper sí el inner en mí le hizo swing pero yo no en la vela con las manos no le hice swing toma vamos early, ¿verdad? vamos bien sí, vamos mira, mira, mira mira, mira no, mira yo no sé por qué no, no sé porque cuando le doy a R1 no, mira mira cuando la coge y una vez me cogieron no y la slide háblame de la slide no, eso está hermoso hey vamos, SMH SMH, corre no, no te dije voy para el tercero entonces ay, no sé ay, no sé no, 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 mira mira, mira mira, mira me fui para el tercero sí, sí, sí anotamos anotamos sí, sí yo me iba a ser let's go let's go no, 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 no chécate a este pavo chécate a este pavo no, 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 no sí, claro que sí no, no, no let's go me tiré de lado no, no, no guía pa la pinga es que vi como vi como que como que no sé yo vi que corrió mal ¿verdad? él sabe él sabe ahora mismo sí queremos el clip del siglo o el video del siglo y quedamos el perfect game que obligado y nadie lo va a querer dañar el líder no sí sí let's go casqueta Johnson con Randy Johnson jajaja jajaja dile aprecio y no es Jay Cortez jajaja no, no, no no dale dale jajaja 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 esto tenemos que ganar no, no papi si no hacemos perfect game voy a ir sentada de juego piche me voy a quitar el stream el diablo la creta toma toma ese Juan Soto está bien spicy doble mínimo doble mínimo doble mínimo toma arriba no me preocupa se van a quitar se van a quitar el hombre que le voy a dar ahora que vengo bien mh no, no, no no, no yo creo que no no me ganó esa resta yo estaba ready yo estaba ready para esa resta pues así yo me siento con el uff así yo me siento mira, 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 mira no me importa el M&H no me importa mira, viste, viste, viste mira, viste te lo estoy diciendo le estoy dando R1 desde que salió la bola porque yo sabía que no era M&H te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo con un toque esa es tuya let's go vamos 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 si, pronto más tuya que haces ey, cuidado que haces me asustaste jajajajajaj que tengo miedo de tirar una bola mala y que ay, ay se quedo janguea y ahora bueno, esta parte no es buena para YouTube pero está bien, mandándole por qué. Oye, 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 oye. Let's go. No, no, por favor. No. Gama. Hey, Jay, te están teniendo buenos turnos a ti, ¿oíste? Let's go. Un pichado que no iba de 15, ponche. No sé si está por ahí hace ratito, pero JX Gaming acaban de rompernos en Perfect Game por culpa del JX Gaming. Toma ahí. No, ese pichado era en la creta. Escribe por Instagram. Mira, 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 mira desde ya. Ok, ya sé, no puede darle R1. Tienes que darle... Tienes que darle... Tienes que darle cero. Seleccionar y darle cero. Toma. Le diste muy duro. Sí, le diste muy duro. Sí, le diste muy duro. Le diste muy duro. Y eso va a hacer. Bueno, Chet. Se acaba de ir el de Boston en la 10. ¡Es el diablo en la 10! Nooo, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, que chondo. Ay. Uh, buen picheo. Casqueta de Randy Johnson. Debo nervioso, no, ay. Nooo. Nooo. Vamos, le tiraste. Tírale, mule, papi. Dos y dos. Dos out. Última entrada. Nooo. Nooo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. El picheo coge bombos. Jijiji. Jijiji. Jijiji en el chat ahí. Jijiji en el chat. La cagué dos veces hoy, Chat. Contra el profe y con el profe. Ustedes pueden creerlo, pueden creer esto. La cagué en contra del profe y con el profe. Bueno, 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 bueno. Ya sé, ya sé, la cagué, la cagué. Pero espero que te hayas disfrutado este video. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like, comenta, comenta, comenta. Me gustaría comunicarme con ustedes vía comentario Así que deja tu comentario, me estoy riendo Pero vas a saber por qué más adelante Gracias por todo, nos vemos JX Gaming, suscríbete, activa la campanita Ya la escuché, gracias, nos vemos, buenas noches